Bueno, ahí vamos yendo a enganchar y llevar con la grúa un auto para ayudar a un personaje. Entonces lo primero es alinear bien el camión grúa, alinearlo bien con el auto que vamos a enganchar. Después que lo alineamos bien, ahí vamos a usar el gancho. Ahí más o menos está quedando. No, ale. Alineamos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es apretar la tecla control para bajar el gancho. Entonces mantenemos presionado control y se va a bajar el gancho a enganchar el auto. Y luego apretamos shift, el shift izquierdo, que es esa tecla. Entonces ahí lo vamos a levantar. Manteniendo presionado el shift izquierdo lo levantamos. Y ahí ya tenemos un gancho al auto listo para llevarlo a el próximo objetivo, ¿verdad? Bueno, me había costado algo, es sencillo, ¿no? Pero me había costado, digo, bueno, vamos a hacer un videito. Entonces ahí lo llevamos al próximo objetivo con los personajes que si mal no recuerdo se llaman Doña o algo así, Otaña o Doña, ya no me acuerdo. Y lo llevamos. Y lo que nos queda sería bajar el auto. Para bajar el auto y dejarlo en el lugar que queramos, simplemente vamos a apretar la tecla H, la letra H. Vamos a llegar al destino acá, estamos llegando, con mucha prolijidad voy a dejar el auto, más o menos ahí. Y apretamos H y lo va a soltar al auto y ya está. Con eso misión superada, con eso queda la misión superada. Así se usa el gancho, la grúa, el camión grúa, bien, y se te hace. En el próximo video. Chau.